Esta mañana, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, dio a conocer el acuerdo llegado con la empresa Fermaca sobre gasoductos para el transporte de gas natural, que permitirá un ahorro de 672 millones de dólares. Se redujo la tarifa, que es lo más importante que logramos. La Laguna Aguascalientes, la tarifa se redujo en 25 por ciento al pasar de 14 a 11 centavos de dólar por las medidas que se dan en el gas. El gasoducto Villa de Reyes, Aguascalientes, Guadalajara, la tarifa se redujo 18 por ciento al pasar de 12 a 10 centavos de dólar. El ahorro total fue de 672 millones de dólares. La Laguna Aguascalientes se ahorraron 455 millones de dólares. Los compromisos de pago pasaron de 1.838 a 1.382 millones de dólares. En el gasoducto de Villa de Reyes, Aguascalientes, Guadalajara, se ahorraron 217 millones de dólares. Los compromisos de pago pasaron de 1.179 a 961 millones de dólares. Aún con las dificultades que implica hacer llegar el gas natural a nuestras centrales, se garantiza la producción de gas para la generación de electricidad en las regiones Bajío, Occidente y Centro del país. Y el excedente podrá ser comercializado a la industria nacional. Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de exitosa la reunión que sostuvieron el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence y agradeció al presidente de Estados Unidos Donald Trump por tener una actitud respetuosa con México. Fue una reunión cordial, distinta diametralmente a la reunión de hace tres meses con el vicepresidente de Estados Unidos. En aquella ocasión no fueron groseros, pero sí estaban en una postura más rígida. Ahora fue distinto, hubo un reconocimiento a que se cumplieron los compromisos de parte nuestra y se alejó el riesgo, la amenaza de imponer aranceles de manera unilateral a las mercancías que se producen en México y se venden en Estados Unidos. Y sí hubo acuerdo entre las partes en el tema migratorio, en mantener la misma política de cooperación para el desarrollo, de amistad, de hacer a un lado la confrontación. Yo aprovecho para agradecerle al presidente Donald Trump por tener esta actitud con respecto a México, una actitud de respeto a México, considero que es muy importante que se mantengan y se fortalezcan las relaciones con Estados Unidos y con Canadá.